Ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán fueron identificadas las víctimas del atentado ocurrido el pasado lunes en la zona centro de Tacámbaro. Entre los fallecidos están un policía que repelió el atentado y cuatro personas ajenas a lo sucedido. Al concluir con las diligencias de identificación de las cinco víctimas de los hechos ocurridos en la asimilación del restaurante ubicado en la calle Reforma, se pudo conocer que entre los fallecidos están Osvaldo Guadalupe S., policía municipal de 35 años de edad, así como Felipe O., de 57 años, y Roberto O., de 56. Este último era un conocido vendedor de gazpachos y al momento del tiroteo había ido por su desayuno. De igual forma, se supo que los otros dos finados se dirigían al establecimiento Los Tacos de Lucita, ellos son el matrimonio conformado por Griselda A., de 38 años de edad, persona que perdió la vida en un hospital local y su esposo Marco Antonio, de 40 años, quien durante los disparos trató de cubrir a su pareja con su cuerpo. Existen indicios de que los esposos denunciaron a principio de septiembre la desaparición de su hijo Diego Yair, de 16 años de edad, quien fue visto por última vez en la localidad de Tecario. Aunado a lo anterior, en el lugar resultaron lesionados los policías Juan D. y Víctor E., así como Ricardo M., este último, hermano del alcalde Artemio Morillas Sánchez. A través de redes sociales, algunos pobladores publicaron un video en el que se aprecia al menos a ocho delincuentes que visten ropas tácticas, las cuales realizan descargas de armas largas, presuntamente con la intención de asesinar al hermano del munícipe. Posteriormente abordan tres camionetas, en las que se dan a la fuga. Cabe recordar que el pasado 30 de julio un sobrino del presidente municipal, identificado como Yoshio M., también fue asesinado a balazos en el libramiento de Tacámbaro. La seguridad en la región fue reforzada, según informó la Secretaría de Seguridad Pública. La dependencia detalló que luego de los hechos violentos registrados en la zona centro del municipio de Tacámbaro, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega Reyes, inspeccionó labores preventivas y desplegó un fuerte dispositivo en esta demarcación, ello con la finalidad de disuadir cualquier hecho que genere un riesgo a la sociedad.